Salve Youtube, en esta ocasión estamos jugando Payday 2 de nuevo Así que bueno, estamos asaltando una de las joyerías que prácticamente ya traigo bastante para el canal Pero bueno, el propósito de aquí es robarnos lo más rápido que podamos las cosas Como ya habíamos hecho en las anteriores secciones Aquí me darían ganas de volar la caja fuerte Pero digamos que mis compañeros son tan tontos que ni siquiera me dejan llegar, poner el explosivo, robarnos todo e irnos corriendo Es como que será mucho más fácil que vengan 30 oficiales A que nos quedemos aquí media hora esperando a que esa cosa esté lista Porque prácticamente el taladro creo que tarda muchísimo demasiado Pero bueno, no importa, aquí ya el sigilo se acabó Vamos a tratar de poner el C4, a ver si me deja detonarlos Porque prácticamente en una de mis anteriores partidas uno había puesto ese buen martillo, no martillo, el buen taladro Y ya yo puse el C4, explotó aún así, así que vamos a intentarlo, no perdemos absolutamente nada Si no me deja voy odiar a mi compañero, es en serio, o sea, ay, ay, ay Para qué ponías esta maldita cosa si prácticamente íbamos a llegar, nos íbamos a poner las máscaras y íbamos a matar a todos O sea, no entiendo, es como llegar, no sé, si eres un delincuente, llegar a decirle al tipo Oye, te voy a asaltar 10 veces, te doy chance de que corras, pero yo tengo una pistola y te doy 3 segundos para que corras Es prácticamente lo mismo, o sea, están tontos mijos, pero bueno, no importa, ya que A ver, vamos a recoger aquí prácticamente todo lo que tengamos, a ver, no hay Vamos a llevarnos la joyería, pa' qué, pues para obtener mayor cantidad de recursos, perfecto Vamos llenando la bolsini, esto lo rompemos y no lo podemos llevar todavía Bueno, vamos a llevar las cosas pequeñas, posteriormente vamos a llevarnos ya lo grande Que es con las maletas, es que esta se supone que por cada cosa es una maleta Porque esto pues son cosas grandes, ¿no? Según mi lógica, eso cabe en una maleta, por la que tenemos, ahí cabe todo lo que está aquí Absolutamente todo, prácticamente son cosas pequeñas No es como que mi lógica me dice, oye, esto cabe absolutamente todo lo que está aquí, cabe en esa maleta Pero es igual que en un juego, o sea, de donde sacas una metralleta que tiene casi casi el doble de tu tamaño Y no estás usando las dos manos, o sea También está la misma lógica Aquí estos tipos ya se agarran a tiros, ni siquiera les interesa Vamos a tirar aquí la bolsa, perfecto, creo que ya la tiramos No, listo, ya la tiramos Ahora que la tiramos vamos a recoger esto, perfecto Bueno, nos vamos a ir despacito Mientras los demás tipos se están tiroteando ahí como malditos locos Yo me voy a llevar lo más que pueda a este lado Bueno, primero ayudamos, claro Siempre traten de limpiar la zona en la que pueda O sea, si están de repente en un lugar que puedan aprovechar para estar disparando Ustedes aprovechenlo sin ningún problema Prácticamente les va a ayudar También es como que las armas que yo tengo ahorita Me iba a comprar una que era una de varias rondas Que creo que son 100 o 150 rondas por cartucho Pero decidí mejor comprarme esta Porque, bueno, esta arma que traigo aquí Básicamente que no sé Que, bueno, es un poquito fácil de usar Aparte es como que no tiene tanto retroceso Y un movimiento tan bestia Ustedes pueden ver que es muy, pero muy buena Pero bueno, en fin de cuentas vamos a tratar de eliminar a todos los demás Yo aquí tirando como desgraciado En serio, compañeros, ayúdenme, ¿no? Es como que yo soy el tonto que se va a morir aquí Jóvenes, oigan, ayuden No, no, ayuda, ¿no? Perfecto, es como que, meh, ¿pa' qué? Y todas las balas me alcanzaron O sea, me agarré disparando como si no hubiera un mañana Y me alcanzaron las balas Bueno, vamos a ir corriendo de aquí Para que no me termine matando El otro en vez de ayudarla se queda viendo ¿Pa' qué le ayudo? Eso que es otro pequeño día Espero que el taladro Bueno, aquí ya se llevaron todo O sea, ni siquiera me dio un chance de robarme las cosas a mí Y el taladro todavía le queda bastante tiempo Bueno, bastante tiempo Considerando que este robo lo podemos haber hecho en, ¿en qué? ¿Cuatro minutos? Sí, como cuatro minutos este robo se pudo haber hecho Se me hubieran dejado ponerse cuatro Pero son unos individualistas que les pueden decir Oye, me dejas ponerse cuatro Y dicen, no, no quiero Y ya es como que no quieren Pues no se puede, ¿verdad? Ahí le vamos a ayudar a este muchacho A que no lo termine matando Porque prácticamente son dos contra uno Eso es mucha desventaja Aquí me están matando a mí por salvar la vida a este No, no, no Eso es muy mala gente Ta, 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 ta A ver Sí, bueno, aquí no mato a nadie Es también el problema que tengo Que ocupo ponerle una mira a este tipo de armas Porque la necesito bastante Por el simple hecho de que Con ella es con la que prácticamente Practicaría más O sea, la que más usaría Después del arma secundaria Incluso creo que el arma secundaria La he usado más Que el arma primaria Disculpen eso Es que de repente como que se me medio va la voz Es como que no estoy acostumbrado a hablar tanto Si en la vida real no me acostumbro a hablar así demasiado Como lo hago aquí Es como que mis temas de conversación son El factorial de esto Perfecto Y cuál es la probabilidad De que se muera el chango peludo ese Si está saltando de 32 metros Pero abajo hay una persona de color azul Que probablemente sea un alienígena Prácticamente será mi diálogo O sea, diálogo científico tonto O sea, así es nuestra tontería Algo que soy el típico nerd Bueno, no nerd Es que no sé cómo explicarlo Soy entre una mezcla de nerd Y persona popular O sea, no sé muy bien No me queda en la cabeza Cómo puede ser eso En serio Si no soy muy sociable Pero bueno, al fin de cuentas Como que no importa Acá ahí estamos llevando suficiente dinero Vamos a esperar Vamos a checar cuánto le queda al martillo Bueno Creo que sí Ya le queda prácticamente poquito Ah, disculpen esos pequeños ahí Como que se me medio va la voz Y en serio Ayúdenme compañeros Que yo soy el que me va a morir Yo lo estoy atacando Aquí venga Que está toda la fiesta Perfecto Sería si Este juego tuviera Una mejor inteligencia artificial Puesto que si fuera así Los oficiales Ya no habían violado Diez veces O sea, entran por la ventana Entran por la puerta Entran por todos lados Bueno, yo me robo esto Perfecto señores Y yo ya tengo Un poquito de dinero Es que a mí me gustaría Si dejaran prácticamente Una habilidad o algo De robar todos tus compañeros O sea, llegar y robar Todas tu parte Para que te den a ti más O sea, muy interesante Si lo sería A mí me gustaría hacerlo Creo que ya son Todas las bolsas Si no mal me equivoco Simplemente creo que Queda recoger la que estaba En la caja fuerte Si ya la recogieron A ver, esto yo lo quiero Genial No me dejan ni siquiera agarrar Soy el que más sufre Y dicen No, a él no A él le gusta ser masoquista Y ya está perfecto ¿No, jovenazo? Bueno, vamos corriendo de aquí Sí, bueno Pues ya todos los O sea, está lleno esto De cadáveres ¿Qué tan locos estamos Para hacer eso? A ver, bueno Yo me quedo aquí Simplemente vamos a esperar Que todos los demás lleguen Pero, jovenazos Apresúrense Que esto ya está poniendo Bastante feo, ¿no? Huir Asegurar más objetos ¿Qué? De valor O sea, ni siquiera acelera Estoy tonto, jóvenes Estoy tonto Es que, en serio Cuando estoy disparando Estoy hablando Estoy leyendo Es como que Mi mente se confunde tanto Que prácticamente No sé qué tonterías digo O sea Digo tantas Que a los 3 segundos Ya se me olvidaron Así de fácil es mi vida Ta, 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 ta Vengan Es como que Estos son los 300 espartanos Y yo soy el dios Raro que sale Que ni siquiera es un dios Supone que es Como que todos lo creen Un dios Pero no lo es Es prácticamente Yo en la vida raro Que todos me creen Un buen dios En el buen sentido Porque soy buena gente Ah, se creen Ta, 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 ta A ver, ahí ya se murieron Todos Sí, casi todos Pero vénganse señores A estos tipos Les gusta agarrarse a tíos Tampoco es como que Hay que exagerar Y genial Escribo mal Vengan O sea Pongo negan O sea Es lo que les digo O sea, no puedo ni hablar Ni jugar a la misma vez Ta, ta, ta Bueno, creo que Estos son dos días Prácticamente después de esto Nos va Nos termina ¿Cómo se llama? Huir O sea Todo falta bastante Para la partida Ustedes tranquilos Por el momento Vamos bastante bien Experiencia actual 1.294.050 Perfecto Creo que es eso Si no sé Si estas cosas cuentan Como comas Que prácticamente Es como Te terminan dando 1.254% De experiencia Y tú de Ah, no, pues claro Si la lleno ahorita En 3, 4, 5 días Ta, ta, ta Y estos tipos Es lo que odio O sea, no entiendo Por qué las personas Tardan tanto En darle en preparado O sea Yo entro Le doy preparado Ya está Que tan difícil Le darle al botón O sea No tienes que romperte la cabeza Hacer un crucigrama Y decir Ahora si Arme este crucigrama Y ahora dejo de ser idiota Y ahora si puedo darle click Al botón prepárate YouTube En serio Un día me va a banear YouTube Estoy seguro O sea Mis videos los va a poner En los no recomendados Que prácticamente no existe Esa sección Porque pues en si Los que no recomienda Son los que pues nunca salen Pero prácticamente imagino Que así lo va a poner YouTube mis videos En un futuro así No, este tipo Es peor que Ver un diputado Prácticamente Es así de feo De estarlo viendo Todo el día De escuchar sus mentiras Pero en mi caso Son insultos Así que así va a ser En un futuro señores Y lo único que van a hacer Va a tener que entrar al canal Porque probablemente Acá estos tipos Ni siquiera me dejen recomendar Que ustedes vean eso Van a decir No, esto está pervirtiendo A los jovenazos Y solamente falta un tonto Nisa No sé cómo diablo se diga Que ni siquiera le da Prepárate Está fácil darle Prepárate Jovenazos O sea No es como que Tengas que hacer No sé Una nueva fórmula Matemática Química Que te permita Solucionar el problema De cómo darle Preparar O sea No, no señores Y bueno Esta cosa creo que Está difícil O sea No está tan complicado Bueno En esta zona Si está muy complicado Por el hecho de que Como yo jugaba anteriormente Bueno En esta zona de aquí Es como de que No es que sea complicado El hecho de robarte el dinero Sino Que como estamos En una zona Cuadrada Los costados de arriba Los costados de a un lado Están todos custodiados Por oficiales Imagínense Es como que te pongan A ti en el coliseo romano Con 10 negros Contra los cuales Vas a pelear Y prácticamente sabes Que vas a salir violado O sea De ahí sales violado A lo mejor con vida Pero pues ya no vas a ser Digamos una persona Igual Desde ese momento Yo aquí los cubro Ustedes roben Ay Dios Malditos francotiradores O sea Que me dejan la vida Sin nada Ya me rompieron la vida Como ella Ella me rompió el corazón No se crean Ya dejo de Decir mis idioteses A ver Vamos a recargar Este buen fusil Yo quisiera tener Este fusil En la vida real Tan siquiera de Airsoft Pero claro Que sea una réplica Casi exacta Que esté hecha de metal Absolutamente O sea Del mismo metal Que está hecha el arma ¿Por qué? Pues me gusta sentir El peso De este tipo de cosas Prácticamente yo ya Se puede decir que yo ya He tocado Esas cosas que ya mencioné Si no YouTube me va a decir Ah este es un delincuente Le borro el canal ¿No? Pero ustedes ya se imaginan Que es tomado Que prácticamente salen Estos juegos Que el tipo trae En las manos Este tipo de cosa No Otra más pequeña Pero si yo ya tenía Unas en las manos No las he usado O sea prácticamente Nomás por tonto Ahí queda Ay mira Bonita Ahí ya mis huellas Digitales impresas Mira ya sabemos A quien culpar Ahora te apuesto Que tengo un expediente Que me está siguiendo La DLFBI Y todas las agencias Gubernamentales De Estados Unidos De este país Nada más de creer No soy un delincuente Pero si Espero no sea así Aquí vamos a lanzar Todas las buenas Cajitas Si iba a decir Pero no son bolsas O sea Confundo cajas Entre bolsas Que mal creen que estoy El tipo se pone a capela Entre todas O sea Hasta la mitad de todos Y el tipo Pégame más duro Que ni siquiera siento El tipo aguanta No sé que nivel sea Pero está aguantando Bastante bien A ver Aquí vamos a tirar esto Bueno ya está Creo que el helicóptero Vamos a llevar Las buenas bolsas Mientras ellos Agarran a tiro Eso es como que Yo voy a ser la persona Que va a llevar los paquetes O sea Voy a ser la menos violenta Una vez en mi vida Voy a dejar de serlo Perfecto Vamos a llevarlo Todos los paquetes O sea No hay una zona Por la cual bajar Que esté más fácil Bueno no Si bajo por ahí Y me mato Aquí este lo vamos a matar Antes de que me termine bajando Como 10, 4, 5 veces La vida que tengo Porque en serio Es como que De dos disparos Ya bajó vida O sea Imagino En overkill Creo que con un disparo De francotirador Te deja en el suelo O sea Y pues Imagino que la inteligencia virtual Incrementa Claro Porque está en overkill Y aquí Prácticamente son como Niños de 3 años Con un fusil Medio largo O sea Un fusil largo Pegándote disparos Así que pues Su inteligencia no es tan buena Y ya imagino que en overkill Es como que la inteligencia De un tipo de 20, 18 años Jugando con un fusil Es prácticamente igual Claro Si sabes Cómo correr de ahí Está todo bien Si no Pues ya estás prácticamente muerto Bueno Esto ya En teoría Veo que le queda Bastante poquito Simplemente Metemos todas las bolsas No sé cómo derriban Al avión Es como que Abajo hay un tiroteo gigante Saben que le estoy lanzando Las bolsas De millones de dólares A un avión Y los tipos Es como que no lo derriban O sea ¿Qué agencia gubernamental Los entrenó? ¿Los entrené yo? O sea ¿Qué tan mal están? En serio Ahí creo que ya se llevaron Todas las cajitas Simplemente Nos queda esperar A que Los otros El tipo lanza mal Ay la bolsa es en el avión Animal Pero bueno Es como que Ni siquiera está tonto el joven Y ahí ya me O sea A mí es el que me deja en la vida Por Dios Y ahora me simplemente Queda esperar Que venga el otro compañero Que creo que está abajo Agarrando a disparos Es como que también Oigan tranquilos No necesitan Agarrarse 3, 4, 5 Tipos ahí de Yo soy Rambo A mí nadie me mata No tampoco A ver Yo aquí me queda cubierta Porque yo soy el que muero siempre O sea No entiendo por qué Pero mis compañeros Son tan individualistas Que prácticamente Si caigo al suelo En ocasión En ocasión A veces si me rescatan Es como que dicen Eh Están como a 3, 4 metros Mira Puedo irme ya corriendo Dejar a ese tipo Que caiga en el suelo Y prefieren dejarme en el suelo Que ir a recogerme Así son de mala gente Este tipo de personas What the fuck Ese mal ha sido salto Pero bueno Creo que en sí Esto ya Ya allí dice Bueno ya cansamos A recolectar los millones A ver jovenazos Bueno ya En sí esto Ya se ganó Nos llevamos Creo que suficiente Dinero Bueno el contrato Es de 60 mil Objetos valiosos 230 mil Beneficios de Eh Bonificación de equipo Objetos Sueldo Y dinero fácil Perfecto En extranjero No fue mucho Tampoco en dinero En efectivo Tampoco fue mucho En estos días Tal vez traiga a uno Que pues si es bastante De dinero en efectivo Pero bueno Al fin de cuentas Como que no importa Si esto les gustó No olviden dejar su like Eh Suba un comentario Compartir Y nada Hasta la próxima Pa Bye